aquí subiendo, aquí subiendo subiendo a la sisma, subiendo a la sisma subiendo a la sisma subiendo, subiendo a la sisma a conocer y enseñar otra montaña que bonito, que bonito descansando el camión son las bellas montañas de Ginoteca este frillito sabroso que está haciendo ahorita que rico este frillito, miren ahora vamos bajando el tren es precioso, aquí miren lo bonito entonces miren Ginoteca, aquí el bajo en Montega, en Montega bonito subiendo a las montañas bajando un poco de espacio porque subiendo los trenes peligrosos llegando a la cima llegando a la cima se ve que iba por un para abajo ya casi llegando ya casi bueno saludos pues la 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 la